Nosotros siguiendo los lineamientos de la Secretaría Nacional de Deportes en cuanto a las actividades permitidas empezamos a nivel departamental a darle un poco de bajada a tierra si no quedarnos solo con el discurso de la posibilidad o de la necesidad que la gente haga deporte en esa línea nosotros la semana pasada se habilitó en Algorta el grupo de gimnasia de mujeres adultas que se venía trabajando esta semana se habilita en Jung con un docente de tarde en la plaza de deporte también en gimnasia y en fraivento se van a habilitar los grupos de Zumba que va a funcionar al aire libre siempre que es lo único permitido en el Centro Barrio 2000 lunes, miércoles y viernes van a ser dos grupos con participantes reducidos a las 14 y 30 y a las 15 y 30 las inscripciones son el mismo día con la profesora Mayra Chefle y ahí le va a explicar ella las sugerencias y las precauciones que van a tener que tener para seguir trabajando si bien por un lado promoviendo la salud en cuanto a la actividad física también previniendo de que no hayamos contagios ¿Y en el cronograma lo próximo que se haría? Seguimos con San Javier, con el Zumba Abierta y la pista de atletismo y el complejo deportivo también va a abrirse a la semana que viene porque el complejo deportivo está gestionado entre la Intendencia y Secretaría Nacional Secretaría Nacional recién habilita el 15 para abrir las plazas de deportes de todo el país pero para realizar exclusivamente los deportes que integran la fase 1 que son deportes individuales, atletismo, ciclismo individual, remo, tenis, golf en este caso en el complejo deportivo se va a poder hacer todo lo que es atletismo, entrenamiento y respetando un protocolo a seguir en la misma línea para evitar los contagios ¿Por lo que ustedes saben, el fútbol, el básquetbol, cuándo volverían? Son deportes colectivos en los que Secretaría Nacional aún no los ha autorizado si bien ahora apareció desde la primera autorización para el fútbol profesional que está en duda, todavía hay una discusión entre el gobierno y la Asociación Uruguaya de Fútbol si es el primero o el 15 de agosto que se va a reiniciar para el interior y el fútbol amateur aún no se ha autorizado porque lo que sí está prohibido es la realización de espectáculos públicos por lo cual, si bien los entrenamientos no están prohibidos y será responsabilidad de cada institución la forma que lo va a llevar con grupos reducidos, con las precauciones de no compartir elementos particulares de entrenamiento y una cantidad de cosas, no están autorizados los campeonatos, los espectáculos deportivos por lo cual eso también frena el inicio de las actividades de los diferentes equipos pero lo que sí hay que dejar en claro es que nunca se prohibió siempre se sugirió a nivel nacional y en la eventualidad y bajo la responsabilidad de los clubes respetar una línea de sugerencia o de protocolo en algunos casos llevar a cabo saludo saludo CC por Antarctica Films Argentina